este es el segundo paquete que compré el jueves pasado en el drift store vamos a ver a ver que nos toca y está el primero este lo voy a guardar porque esto lo hicieron la china pero tiene letra china abajo no dice nada de juego ni de nada así que lo voy a guardar se abre la puerta aquí no sé si iba a otra puerta y la votaron pero está interesante con este lo voy a guardar entonces el tipo de amandona joe amandona de mandona otro extrañito es lo que hace es correr no ahora no me ha encontrado ningún juego, ahora aquí está el primero, un MaxxRX7 y hay un Bojoa donde, no, no es un Bojoaa, otro de Disney en mi camina, la rueda la tiene clasificada y hay otro de las, creo, no, no sé, ya ven si Howard Tropicó, hecho en el 2010 Diesel Duty otro más de McDonald's que no es hecho por un Joguio otro más de Disney otro Joguio está bonito pick up cost oh no, otro más de esto hasta cuándo este no lo tengo este tengo que buscarlo en nuevo a ver, ¿cómo se hizo esto? en 2015 oh bueno está bonito otro aquí de estos que no sirven y el último oh wow acabaron conmigo en este en este paquete 3, 6, 8 que yo no colecciono y 2, 4, 5 de Joguio bueno veremos a ver si mañana tenemos más suerte cuando compremos ¿qué tal? vamos a hacer